Mi devocional hoy, martes. El corazón es lo más engañoso que hay. El libro de Jeremías, capítulo 17, el verso 9 dice El corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Mi esperanza está en Dios y su voz me guía Es común que depositemos nuestra confianza en las acciones y en las palabras de los demás. Sin embargo, es importante reconocer que la naturaleza humana, afectada por el pecado, nos lleva por caminos engañosos. Desde el inicio de la humanidad, cuando el pecado entró en el mundo debido a la caída del hombre, se introdujo una sombra en nuestros corazones. Esto no significa que todos los seres humanos sean inherentemente malos, pero la influencia del pecado nubla los juicios y decisiones. Esto te lleva a enfrentar dificultades para confiar plenamente en los demás. La inclinación a confiar en el corazón de las personas sin cuestionar es una trampa en sí misma. A menudo mides la honestidad y la intención de otros por tus propios estándares, lo que te lleva a malentendidos y desilusiones. Recuerda que cada individuo tiene su propia historia, sus propias luchas y su camino, y que esto influye en sus decisiones. En esta compleja interacción, es vital encontrar un equilibrio entre la confianza y el discernimiento, y ser consciente de tus propias imperfecciones y limitaciones para cultivar una mayor empatía y comprensión hacia los demás. Ahora bien, no todos actúan con intenciones maliciosas, pero es esencial estar alerta y manejar con sabiduría tus relaciones. No es que estés desconfiando todo el tiempo, pero sí que estés alerta a los indicios que muestra el corazón de las personas. Esto te invita a ser cauteloso al depositar tu confianza en las intenciones humanas, ya que incluso las personas bien intencionadas pueden ser influenciadas por sus debilidades y pecados. La inclinación al pecado también distorsiona tus intenciones y te lleva a cometer errores y a tomar decisiones equivocadas. No te sueltes de la mano de Dios, que es quien te ayuda a comportarte dándole honra a su nombre. Nunca olvides que la fidelidad de Dios no conoce límites y su amor es constante, así que al confiar en Él no hay nada que temer. En el capítulo 17 del libro de Jeremías, el profeta advierte sobre las consecuencias de confiar en la humanidad, en lugar de confiar en Dios. En este contexto, el versículo 9 de nuestro devocional de hoy, es parte de un mensaje más amplio donde Jeremías destaca estas diferencias. Es un verso corto, pero envuelve la maldad humana. Jeremías advierte sobre las consecuencias de confiar en la humanidad y el engaño inherente en el corazón humano. El mensaje general es un llamado a volver a confiar en Dios y depender de Él en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas o en las de los demás. El mismo Jesús no confiaba en nadie, dice la Escritura, pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía la naturaleza humana. No hacía falta que nadie le dijera cómo es el ser humano. En este pasaje, se destaca la capacidad única de Jesús para entender y conocer lo escondido de las personas. El versículo comienza diciendo, pero Jesús mismo no confiaba en ellos, refiriéndose a las personas que creían en Él. Jesús no se dejaba llevar fácilmente por las apariencias externas ni por las palabras de elogio. Él tenía una comprensión profunda y sobrenatural de los corazones de las personas. El versículo continúa explicando por qué Jesús no confiaba plenamente en la gente. Se afirma que conocía a todos y que sabía lo que había en el hombre. Esto se refiere a la realidad de que el corazón humano, debido a la influencia del pecado, es engañoso y perverso. Jesús, como el Hijo de Dios, tenía la capacidad de percibir lo que hay detrás de las acciones y de las palabras de las personas. Reconocía que incluso, cuando las personas aparentaban ser buenas o sinceras, podrían tener motivos ocultos y egoístas. También ofrece una lección importante para nosotros. Jesús no rechazaba a las personas ni dejaba de amarlas, pero ejercía precaución en cuanto a confiar plenamente en ellas. En nuestras propias vidas, también podemos aprender a discernir las intenciones y a no confiar ciegamente en las apariencias. No se trata de ser desconfiados de tiempo completo, sino de ser sabios al evaluar las situaciones y las relaciones. Jesús no se dejaba llevar fácilmente por lo que veía. Entonces, seamos cautelosos y sabios al confiar en los demás, ya que el corazón humano nunca funciona como fue diseñado. No es que cerremos los corazones a las personas, pero sí tener una perspectiva equilibrada. Si bien podemos encontrar bondad y amor en la humanidad, también debemos ser conscientes de la fragilidad y las limitaciones que poseen. Muchos no están de acuerdo con que el hombre sea malo y al oír esta escritura, para muchos es causa de controversia. Pero Dios, que nos conoce bien, pudo decir, no hay justo ni uno solo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno. Ni uno solo. Esa es la base de esta reflexión. No se puede confiar ciegamente en nadie. Inclinemos el rostro y oremos. Amado Dios, reconozco que la tendencia inherente al corazón humano es a defraudar, porque está infectado por el virus fatal del pecado. A veces he confiado en las intenciones de las personas solo para encontrarme con decepción y dolor. Me lamento por haber depositado mi confianza en las personas en lugar de confiar plenamente en ti. El profeta Jeremías nos advirtió sobre la engañosa condición de nuestros corazones. Y con el paso de los siglos se dio cumplimiento a esa advertencia a través de tu hijo, el Señor Jesucristo. Él, en su amor inmenso, llevó sobre sí nuestra naturaleza corrupta y la sometió a la muerte en la cruz. En ese sacrificio redentor encontramos la liberación de la corrupción del pecado que afecta nuestras vidas. Señor, hoy te pido perdón por confiar en el corazón de las personas y luego tener queja por ser defraudado y decepcionado. Me doy cuenta de que, aunque deseo encontrar bondad en los demás, solo tú eres infalible. Eres el único digno de confianza total porque nunca me fallas, nunca me traicionas. Tu amor inagotable es tan inmenso como los cielos y tu fidelidad sobrepasa las nubes. Gracias, Señor, por abrir mis ojos a esta verdad y por enseñarme a discernir. Ayúdame a recordar que, aunque puedo encontrar bondad en las personas, nunca debo olvidar la fragilidad de la naturaleza humana y la necesidad de poner mi confianza solamente en ti. Enséñame a amar y a perdonar, pero también a mantener una sabia cautela al depositar mi confianza en los demás. En tu gracia, Señor, confío mi vida y mis relaciones. Que tu Espíritu Santo me guíe en cada interacción y elección y que siempre me refugie en tu amor inmutable y en tu promesa de fidelidad eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Apreciados amigos y hermanos, en momentos de desilusión y dolor causados por la confianza quebrantada, recuerden que no están solos en esta experiencia. Muchos de nosotros hemos sentido el peso de la decepción al creer en la bondad y las promesas de las personas, solo para ver esas promesas desvanecerse como humo. Pero hay una fuente inagotable de confianza y seguridad, nuestro Dios fiel. Las Escrituras hablan claramente de la naturaleza del corazón humano, una realidad que no podemos ignorar. Pero al leer, encontramos un recordatorio de la grandeza y la inquebrantable fidelidad de Dios cuando dice que la rectitud del Señor es como las poderosas montañas y su justicia como las profundidades de los océanos. Volvamos nuestros ojos a nuestro Padre Celestial, quien no solo es nuestro Creador, sino también nuestro refugio seguro. Su palabra dice, Prueben y vean que el Señor es bueno. Y todos hemos comprobado la bondad de Dios en nuestras propias vidas. En medio de los desafíos y las pruebas, hemos sido testigos de su amor y su fidelidad, incluso cuando las circunstancias se veían sombrías. Para finalizar, quiero invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales para que aprovechen todo el contenido que diariamente publicamos. No dejen de suscribirse a nuestros canales para que reciban sin restricción todo lo que difundimos. En tiempos de confusión, volteen sus ojos al cielo y tengan paz al saber que Dios es digno de confianza. No confíen totalmente en el corazón humano, pero sí confíen plenamente en su Padre Celestial, que es fiel hasta las nubes. Bendiciones. 40 oraciones y promesas para recibir sabiduría. Descubre un gran tesoro que guiará tu senda en momento de confusión y duda. Cada palabra te dirigirá hacia lugares de fe y claridad. Un rayo de luz que encontrarás en mi biblioteca virtual de Amazon.com. Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.